Pero es que luego tienen ustedes entre 1296 y 1903 la guerra globó. Bienvenidos todos, aquí os voy a presentar al ponente, José Solá, que hasta hace cuatro días realmente, porque se acaba de rejubilar. Correcto. José Solá, era director de operaciones de la empresa Astrio, que pertenece a lo que voy a explicar con todo detalle, al grupo empresarial europeo EADS. Y ha venido a explicarnos, en principio porque éramos un grupo demasiado numeroso y teníamos algún problema para poderlo hacer en las instalaciones. Y por eso os ha prestado, y se los agradecemos muchísimo, que os ha prestado a venir de aquí, que esto es lo que indica cuando un ponente, cuando una persona tiene ganas y tiene interés en colaborar con la universidad. Y venir a la universidad a contaros qué es Astrio y qué es EADS. Durante mis últimos 36 años de la vida profesional, la he desarrollado en Astrium, antes Casa Espacio. Hace escasamente dos meses que me he jubilado de mi función de director de operaciones industriales de Astrium. Bueno, quería contaros un poco qué es lo que hacemos. Vamos a ir luego a ver las instalaciones de Astrium. Y antes, pues a modo de prólogo, quería contaros qué es lo que hacemos, qué es Astrium, a qué nos dedicamos y para qué hacemos lo que hacemos. He empezado mal porque me había traído unos muy bonitos vídeos de lo que era, no iba a haber traído, unos muy bonitos vídeos de lo que es la actividad espacial. Y básicamente la actividad espacial de Astrium, pero a última hora, pues o me los he dejado en el despacho, o me los he dejado en casa, no sé dónde me los he dejado. Pero no vais a ver los vídeos ahora, le pasaré una copia a Ignacio para que en su momento los veáis porque creo que son verdaderamente interesantes. Bueno, pues si queréis, empezamos contándoos lo que es Astrium. En realidad, nuestra empresa, la que vamos a visitar ahora, se llama EADS Casa Espacio. Es una empresa que pertenece al grupo europeo Astrium, que a su vez forma parte del consorcio europeo EADS. Esto parece un poco complicado, pero voy a intentar explicaroslo para que lo entendamos. Allá en el año 1933, un ingeniero militar y un visionario emprendedor que se llamaba José Ortiz Echagüe, fundó una empresa aeronáutica en España, la primera empresa aeronáutica que se llamaba entonces Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, CASA. Desde entonces, y hasta no hace muchos años, se ha seguido llamando CASA, y por eso lo de EADS Casa Espacio que veréis después. Este hombre fue, como decía, un verdadero emprendedor y un visionario, un hombre de empresa realmente. Después de 15 años de ostentar la presidencia de CASA, al poco tiempo lo dejó y fundó otra empresa, que se llamaba Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT. Era, como decía, un verdadero hombre de empresa y, sin embargo, ha pasado a la historia no como hombre de empresa, sino por sus cualidades de fotógrafo. Era un magnífico fotógrafo, fue la pasión de toda su vida. Si en algún momento tenéis ocasión de ver algunas de las exposiciones de su obra de fotografía, os la recomiendo porque las fotografías son magníficas. Bueno, pues este hombre fundó CASA, y CASA, por aquel entonces, una empresa muy modesta en el mundo de la aeronáutica, cuando empezaban a crecer pequeñas empresas aeronáuticas en otros países, en Estados Unidos, allá hacía unos años que se había fundado una empresa que se llamó entonces Boeing, en Alemania una empresa que se llamó Messerschmitt, en Francia al poco tiempo crecía algo espacial, pues, bueno, esas empresas fueron evolucionando, fueron desarrollando, CASA tuvo, bueno, una interesante cartera de productos propios, llegando a hacer un avión en un principio muy modesto, pero que tuvo un éxito comercial muy importante, como era el CASA 213, aviocar uno de los aviones de despegue y aterrizaje corto que más se han vendido, para después pasar al entrenador C-101 y los aviones de transporte militar C-235 y C-295. Bueno, CASA siguió su evolución, en 1966 empezaron las actividades espaciales en construcciones aeronáuticas y pocos años después, en 1973-74, se fundó la División Espacio de CASA. Bueno, las otras empresas europeas, que decía, siguieron un recorrido parecido y allá, hacia finales del siglo pasado, en 1999, se iniciaron las conversaciones entre los tres países, digamos que tenían una industria aeronáutica más desarrollada, Francia, Alemania y de una forma mucho más modesta España, para que sus empresas aeronáuticas de referencia creasen un conglomerado europeo. Entonces, la alemana, que por aquel entonces ya no se llamaba Messerschmitt, sino que se llamaba Deutsche Aerospace, junto con la francesa Aeroespacial y la española CASA, crearon lo que desde entonces es EADS. EADS es el acrónimo de Compañía Europea de la Aeronáutica, de la Defensa y del Espacio, en sus palabras inglesas. La verdad es que todo el acierto estratégico que tuvieron a la hora de crear la empresa lo fastidiaron un poco a la hora de escoger el nombre, porque no podían haber escogido un nombre más feo, un nombre más poco conocido que el de EADS. Yo estoy seguro que muchos de vosotros ni siquiera habéis oído hablar de EADS, pero seguro que habéis oído hablar de una de las empresas matriz de EADS, que es Airbus. Pues Airbus es una de las patas de EADS. Podían haber escogido el nombre de Airbus, Airbus Espacio, Airbus Defensa, Airbus Helicópteros, pero lo llamaron EADS y todavía seguimos llamándonos EADS. Bueno, como decía, EADS tiene varias divisiones, cuatro divisiones específicamente. La más importante y la fundamental es Airbus. Yo creo que voy a hablar poco de Airbus, puesto que todos los conocéis. Hace uno o dos días ha salido en el periódico el último logro importante de Airbus, un contrato que se ha firmado recientemente con la compañía indonesia Lion Airways o Lion Airlines. Un contrato nada más y nada menos que 18.400 millones de euros para la venta de 250 aviones A320. Bueno, ha sido verdaderamente, no sé si será o no será el contrato del siglo, cada vez que hay un contrato de estos siempre lo llaman el contrato del siglo, pero no cabe duda de que ha sido un contrato verdaderamente importante, que a Airbus le ha venido muy bien y a Boeing, pues sin duda le ha hecho bastante daño. Bueno, entonces os decía, EADS tiene cuatro líneas de negocio fundamentales. La aeronáutica, que es Airbus con su vertiente Airbus Military. Airbus Military es la que se dedica a desarrollar los aviones de transporte militar, como el A400M que se integra finalmente en España. En Sevilla está la línea de integración final del avión, de la misma forma que el resto de los Airbus normalmente se integran en Toulouse casi todos ellos. Está Eurocopter, que dedica su actividad a todos los helicópteros que AADS desarrolla, desde el Tiger para la defensa al Gazelle y sus derivados de aplicaciones civiles. Y está Casidian, que es la rama militar, puramente militar, la rama de defensa de AADS. Casidian desarrolla el Eurofighter, que podéis ver aquí en la foto, además de los drones que están ahora tan de moda para sustituir todos los aviones pilotados. Si alguno tenéis intención de dedicaros a piloto de combate, olvidaros de ello porque en pocos años ya no existirán los pilotos de combate. Todos los aviones serán aviones no tripulados. Y más adelante los serán los civiles también. Bueno, entonces, centrándonos en Astrium, que es lo que vamos a ver esta tarde, como decía, Astrium concentra todas las actividades espaciales que AADS desarrolla. Bueno, esta es un poco la distribución de los centros de AADS en España, lo que era la antigua casa y de lo que la antigua casa ha derivado en actividades relacionadas con el mundo del espacio, de la aeronáutica, de los helicópteros y de la defensa. Como veis, están un poco distribuidos, no demasiado, por parte de la geografía española, pero fundamentalmente concentrados en el centro, en Madrid y Toledo. Hay centros importantes en Andalucía, básicamente en Sevilla y Cádiz. Está la fábrica de integración de helicópteros en Alicante. Y en Barcelona, en Cataluña, hay una subsidiaria de Astrium, que es Infoterra, de la que luego hablaremos un poco. Básicamente, los centros se corresponden con lo que era la antigua casa. Casa nació en Getafe, en Madrid. En Sevilla existía Hispano Aviación, que compró casa allá por los años 40, a finales de los 40, 50. Y en Cádiz estaba la fábrica de hidroaviones de casa. Entonces, hoy todo esto se ha transformado. Las instalaciones son mucho más modernas y están preparadas para desarrollar y fabricar distintos elementos, ya sea de Airbus o de helicópteros, del Eurofighter o de las actividades de Astrium, que veremos hoy con un poquito más de detalle. En términos de cifra de negocio, el volumen de negocio de EADS en España se ha multiplicado por 4 desde la creación de EADS. O sea, fijaros que por aquel entonces casa facturaba del orden de 1.100, 1.200 millones de euros y hoy estamos en el entorno de los 4.500. Hay pequeñas oscilaciones desde el 2008, desde que inició la crisis. Fijaros el crecimiento tan tremendo hasta la caída esta en el 2007, que fue efectivamente provocada por el parón tanto de la Airbus como de la 400M, aquellos problemas que hubo con el A380, pero veis que el crecimiento en volumen de negocio es espectacular y a pesar de la situación actual de crisis, pues digamos, la parte de la compañía en España está manteniendo el tipo de una forma bastante digna. En términos de empleados, el crecimiento no es tan brutal, pero sí ha tenido un crecimiento no desdeñable hasta que efectivamente la crisis se ha hecho a que el empleo se estabilizase. Pero como veis, no está disminuyendo. Bueno, ahora centrémonos entonces en Astrium. En Astrium, en España tiene tres patas. Una es EADS Casa Espacio, la que vais a ver esta tarde. Esta es la compañía líder de actividad espacial en España. Es la que primero inició actividades espaciales y la que, digamos, lleva una parte más importante del mercado de actividad espacial en España. Hay otras dos, que son CRISA, que está en tres cantos. Se dedica sobre todo a electrónica de satélites. Y Infoterra, que está dentro de la división de servicios, que es una empresa que explota comercialmente el retorno de la actividad espacial. Y hablaremos con un poquito más de detalle después. Bueno, Astrium. Ya centrándonos en Astrium. La distribución de Astrium en Europa la podéis ver aquí. Y fundamentalmente Francia, Alemania y España concentrados en Madrid. Astrium en España solamente tenemos aquí de Madrid. La fábrica que vais a ver esta tarde. Bueno, la de Barcelona, la de Infoterra que comentaba antes. La fábrica que vais a ver esta tarde. Y la de CRISA en tres cantos. Bueno, en las tres líneas de negocio fundamentales de Astrium son las normales en cualquier empresa que se dedique al mundo del espacio. Una y fundamental es la del acceso al espacio, los lanzadores, los cohetes, los elementos que sirven para poner en órbita las cargas útiles. La de los satélites, propiamente dicho, y plataformas espaciales. Y la de servicios, la de explotación comercial de las actividades no gubernamentales que vienen de la infraestructura espacial. Nosotros, EADS Casa Espacio, estamos integrados en la división de satélites. Aunque prácticamente la mitad de nuestro negocio se reparte entre satélites y lanzadores. Esta tarde veréis una parte importante de las estructuras de lanzadores, en particular de Ariane 5, que desarrollamos y fabricamos allí en nuestro centro de Barajas. Hablábamos de las otras de Infoterra y Crisa, hoy no vamos a hablar mucho de ellas. Centrándonos en Astrium, aquí veis una foto un poco del complejo de Barajas al que iremos ahora. Como os comentaba antes, en 1966, Casa, la antigua Casa, empieza con actividades en el sector del espacio. Por aquel entonces las actividades eran muy modestas. Se podía decir que la división espacial de Casa, incluso algunos años después, pues era poco más que un taller de chapa especializado. O sea, aplicaba la tecnología aeronáutica de entonces a hacer elementos que tuviesen aplicación en el espacio. Por aquella época la tecnología espacial, en temas de materiales, pues era el aluminio, materiales ligeros. Pero fuimos nosotros entonces pioneros a partir del año 1970 y pico del desarrollo de nuevos materiales para utilizarse en el espacio. En particular los materiales compuestos. Bueno, poner un kilo de algo en órbita es algo carísimo. Entonces, lógicamente, se buscan materiales ligeros que aligeren las estructuras, lo que llevan a esos elementos que después tienen que tener sus funciones en órbita. Esa es una de las razones de utilizar la fibra de carbono. Hay otra muy importante y son las distorsiones térmicas de los elementos en órbita. Luego hablaremos un poquito más despacio de esto. Pero hay que saber que la fibra de carbono tiene un coeficiente de expansión térmica muy pequeño. Con lo cual, cuando se somete una estructura a variaciones de temperatura, las deformaciones son muy pequeñas. Entonces, imaginaros una antena de un satélite de comunicaciones. Normalmente los satélites de comunicaciones son geoestacionarios. Es decir, están en una órbita a 36.000 kilómetros de altura. Y la antena tiene apenas 2 metros, 2 metros y medio de diámetro. Y tiene que apuntar específicamente a un punto muy concreto de la Tierra. Si cuando se ilumina con el Sol o le entra la sombra en el eclipse, se deforma por esos coeficientes de expansión térmica, pues podéis imaginaros que el haz de apuntamiento puede tener oscilaciones de cientos de kilómetros. Con lo cual, pues perdería su función real de comunicación o de cobertura de un área específica, como puede ser la Península Ibérica o las Baleares o las Islas Canarias. Entonces, esa ventaja de que la fibra de carbono tiene un coeficiente de expansión prácticamente nulo, es muy útil para hacer estructuras que después tengan muy pequeñas distorsiones en órbita. Bueno, uno de los aciertos que por aquel entonces, en los inicios de los 70, tuvo entonces CASA, entonces la división espacial de CASA, fue ser pionero en la investigación de este tipo de materiales para su aplicación en el espacio. Se desarrolló un conocimiento muy importante que después se extrapoló al mundo de la aeronáutica, por eso hoy CASA, en el contexto de ADS, es una de las fuerzas importantes en el manejo y en la utilización de la fibra de carbono. Bueno, siguiendo un poco con la historia, a finales del siglo pasado, en el año 2000, realmente CASA se integra en ADS y forma este conglomerado, este consorcio europeo. Hay unos eventos aquí de algunos de los primeros satélites que CASA, como contratista principal, desarrolló por aquel entonces. Uno muy importante fue el satélite SMOS-MIRAS, que fue el primer satélite en el que CASA lideró un consorcio europeo para desarrollar y lanzar una carga de pago de un satélite ambiental, el SMOS, que pretendía medir la salinidad de los océanos y la humedad de los terrenos. Bueno, fue un programa muy interesante para CASA y muy exitoso desde el punto de vista de desarrollo y de funcionamiento. Bueno, entonces, concretando un poquito, os decía antes que CASA tiene su actividad repartida prácticamente en dos mercados, el de los lanzadores y el de los satélites. Hoy día, y como consecuencia de estos inicios con el SMOS, pues tenemos encomendado el desarrollo y la fabricación de los dos satélites que forman el Plan Nacional de Observación de la Tierra. Probablemente sabéis que en 1997 el gobierno aprobó un presupuesto importante para desarrollar, dentro del contexto del Plan Nacional de Observación de la Tierra, dos satélites de observación de aplicaciones múltiples y además híbridos en cuanto a sus aplicaciones, tanto de aplicaciones militares como de aplicaciones civiles. Esos dos satélites, uno era preferentemente militar, se llama PAZ, y otro era preferentemente civil y se llama Ingenio. Ambos dos forman parte de un conjunto de satélites de observación con aplicaciones múltiples. Los dos, quiero decir, los dos, aunque uno esté asignado a nuestro Ministerio de Defensa y explotado por la Sociedad ISDESAT y el otro a nuestro Ministerio de Industria y explotado por ISPASAT, ambos dos van a tener aplicaciones híbridas de comunicaciones de defensa y de observación de defensa, perdón, de comunicación, no, de observación de defensa y de observación para aplicaciones civiles y medioambientales. PAZ lo veréis esta tarde en sus fases finales de integración, desgraciadamente como somos muchos no podremos entrar en las áreas limpias donde se hace la integración del satélite, pero bueno, lo veremos desde los ventanales si se ve suficientemente. PAZ es un satélite de observación con tecnología radar de apertura sintético. No me voy a extender demasiado en los tecnicismos, pero lo que sí quiero deciros es uno es un satélite radar y otro es un satélite óptico. El satélite óptico es el equivalente a un satélite, obviamente con un instrumento óptico equivalente al de las cámaras fotográficas, con una resolución desde su órbita a unos 600-700 kilómetros de altura de aproximadamente uno o dos metros en función de que sea monocromático o pancromático, pero que obviamente solamente observa en condiciones de iluminación solar y cuando no hay nubes, en buenas condiciones de meteorología, porque si no fotografaría las nubes y ya está. Pero PAZ no, PAZ es un sistema radar y PAZ fotografía con una resolución de un metro incluso mejor de día, de noche y en cualquier condición meteorológica. Es decir, las ondas de radar penetran a través de las nubes y no son influenciadas ni perturbadas por las nubes y devuelven la información al sensor que recupera toda la cartografía o toda la observación que sobre la zona esté haciendo. Bueno, PAZ es un satélite que debería haberse lanzado a finales de este año por una serie de problemas técnicos. El front-end, el radar del satélite es un elemento muy complejo, un instrumento muy complejo, que está en el límite de la tecnología y ha habido multitud de problemas técnicos para su puesta a punto. Hoy ya están superados estos problemas y presumiblemente durante el primer cuatrimestre del 2014, pues veremos el lanzamiento del satélite PAZ, espero. Ingenio, como decía, está hoy en otro área limpia. Ingenio yo creo que hoy no lo vamos a ver. Es un satélite óptico con un telescopio de alta resolución, ya sea en monocromático o en pancromático, es decir, para blanco y negro color. Bueno, en los inicios de nuestra actividad, hace ya bastantes años, desarrollamos, fabricamos un satélite propiedad del INTA, que se llamó MINISAT, fue nuestra primera experiencia real para un sistema completo en vuelo, lanzado en vuelo. Era un satélite con finalidad científica, llevaba varias cargas de pago científicas y, bueno, funcionó exitosamente durante los cuatro o cinco años de su vida útil. Bueno, además de la actividad de contratistas principales de satélites, pues CASA desarrolla varios subsistemas para satélites. Aquí podéis ver algunos de ellos, el instrumento del radar del PAZ, que estábamos comentando, que tantos problemas ha dado, el radiómetro de apertura sintética del ESMOS, del satélite que os comentaba antes, para la medida de la salinidad de las aguas y la humedad de la Tierra. Este tipo de parámetros, que parecen puramente científicos, son muy importantes a la hora de explotar actividad comercial. Por ejemplo, de la salinidad de las aguas dependen las corrientes marinas y con ellos los bancos de pesca. Es decir, estudiando la variación de salinidad de los océanos, se puede tener una idea, una extrapolación bastante aproximada a cómo los bancos de arenques, los bancos de sardinas, los bancos de atún, se mueven o se desplazan con esas corrientes y con esa salinidad. Lo mismo para la medida de la humedad de la Tierra. No solamente en las zonas para estudiar una posible desertificación de la Tierra, sino cómo de fértil puede ser tal o cual tierra o cómo determinado grado de sequía está afectando el desarrollo del grano en los estos de secano. Entonces, son parámetros importantes que conviene estudiar y buscar su aplicación y su explotación comercial real. Sentinel-3 es un satélite de un conjunto de programas del planeta Tierra que está desarrollando la Agencia Espacial Europea y este es un radiómetro que pretenderá medir la altura de las olas. Bueno, Spainsat es un satélite español de comunicaciones militares y esta IRMA es una antena que desarrollamos para las comunicaciones activas entre los distintos áreas de operación. En el aspecto de lanzadores, os comentaba antes que la mitad de nuestro mercado también está en el mundo de los lanzadores. El lanzador bandera de la Agencia Espacial Europea es el Ariane 5. El Ariane 5 se lanza desde la Guayana francesa. Es capaz de poner 12 toneladas en órbita de transferencia geoestacionaria. Varias de las estructuras de la parte alta del lanzador se desarrollan y se fabrican en EADS Casa Espacio. En particular, uno de los elementos más importantes en los que tenemos un protagonismo elevado son los adaptadores de carga de pago, los adaptadores de carga útil. Son los elementos que tienen la responsabilidad de mantener al satélite unido al lanzador durante toda la fase de lanzamiento, una fase muy hostil para un elemento tan delicado como es un satélite y que en el punto de satelización lo liberan y le dan la energía de inyección adicional para ponerlo exactamente en el punto adecuado. Como os decía antes, tiene que estar en un punto preciso de la órbita geoestacionaria que está a 36.000 kilómetros de altura. Es decir, hay que hacer bastante buena puntería para poder poner un satélite desde aquí a 36.000 kilómetros en un plano puramente ecuatoriano. Otra parte de las estructuras que hacemos son la caja de equipos que es la que lleva toda la electrónica del lanzador, las centrales inerciales, el sistema de comunicaciones, el ordenador de abordo, etc. Y otra de ellas es la estructura interetapas que lleva incorporada la función de separación de las dos etapas del lanzador. Hay un cordón pirotécnico en toda la periferia de la estructura que en el momento de separación, cuando se ha agotado el combustible de la primera fase, corta en 14 milisegundos, como si fuese mantequilla, un aro de aluminio de 6 milímetros de espesor. Bueno, el Vega es un pequeño lanzador europeo. Desarrollamos también la parte alta del lanzador, el sistema de lanzamiento múltiple. Vega hay un próximo lanzamiento, creo que a finales del mes próximo, desde la Guayana francesa. Y bueno, es un lanzador, digamos, más modestos para cargas de pago más pequeñas, más reducidas. Y bueno, igualmente en otros lanzadores del mercado, en el Atlas V americano, en el Soyuz ruso, para el que desarrollamos todos los sistemas de lanzamiento múltiple y para el ROCOT ruso, pues suministramos también diversos componentes. Estructuras para el Atlas, en el sistema de lanzamiento múltiple para el Soyuz y sistemas de separación para el ROCOT. En subsistemas de satélites tenemos una actividad muy importante, que es el desarrollo y fabricación de las estructuras de los satélites. Aquí veis algunos de ellos, en particular el ENVISAT, ha sido un satélite de estudio medioambiental que ha funcionado casi el doble del tiempo previsto. Recordaréis unas famosas fotos del Prestige soltando su marea de petróleo en el Atlántico. Esas fotos fueron tomadas por ENVISAT y es, al día de hoy, es el satélite más grande que la Agencia Espacial Europea ha lanzado. Goz era un satélite también para la medida de precisión de la gravedad terrestre y, bueno, distintos programas de... casi todos estos son de aplicación científica. En el mundo de los satélites de comunicaciones, o sea, obviamente, una de las aplicaciones más conocidas son las comunicaciones, satélites de televisión directa, internet, telefonía, etcétera. Estos son los satélites que os comentaba antes, que tienen que estar en órbita gestacionaria a 36.000 kilómetros de altura y con una capacidad de apuntamiento y de precisión importante. Pues casi todas las antenas de los satélites de comunicaciones, o una parte muy importante de estas antenas, se fabrican y se desarrollan en las instalaciones de Barajas. Digamos que este ha sido nuestro mayor avance comercial. O sea, el mundo espacial en un principio era un mundo prácticamente institucional. El dinero venía de fondos gubernamentales para aplicarse en investigación, para aplicaciones de defensa, para observación, pero toda la parte de comunicaciones hoy está en manos de empresas. Entonces, aquí esta es una actividad puramente comercial. Ya no hay subvenciones, ya no hay dinero para desarrollar aplicaciones en el mundo de las comunicaciones. Es puramente comercial y, bueno, tengo que decir que hemos conseguido un avance importante en el área de comunicaciones. Gracias a las tecnologías que se han sabido desarrollar, al uso de materiales avanzados y haber tenido un equipo de ingenieros verdaderamente preparados. Otras antenas en el mundo de las comunicaciones son las antenas array o antenas planas. Bueno, aquí veis una antena que parece que es una galleta. Esta antena que se desarrolló y se fabricó en las instalaciones de Barajas que vais a ver ahora hace cuatro o cinco años es la antena que hoy está desde Marte mandando las magníficas fotografías que el Curiosity está tomando en la superficie marciana. O sea, es exactamente esta antena. Esta es una fotografía real del Curiosity posado en la superficie de Marte y, bueno, nos cabe el orgullo de decir que a estos millones de kilómetros tenemos un botijo funcionando de una forma espectacular. Está mandando unas fotografías de verdadera calidad. La calidad de las fotografías es mérito de las cámaras, pero la calidad de la transmisión directamente hasta la Tierra, sin necesidad de pasar, como hacía falta antes, esperar a que pasase el orbitador para mandar desde el rover al orbitador y del orbitador a la Tierra, sino que esta antena busca el punto del horizonte desde donde va a aparecer la Tierra y está constantemente apuntando a la Tierra y mandando en banda ancha, porque es una antena de alta ganancia, toda esa cantidad de información. Entonces, bueno, yo personalmente estoy muy orgulloso de que hayamos hecho esto. Me están diciendo que tenemos que terminar y es verdad, me da la impresión de que me estoy enrollando un poco demasiado. El tema de control térmico es una actividad también interesante en el mundo del espacio. Como sabéis, allá afuera no hay nada, no hay aire, no hay gas, está el éter que decían los griegos, pero tiene la gracia de que cuando el sol ilumina directamente un elemento, ese elemento alcanza muy altas temperaturas, puede llegar a temperaturas de 200 o 200 y pico grados. Pero cuando no lo ilumina, o no hay albedo, no hay otro tipo de transmisión de calor por radiación, la temperatura es el cero absoluto, cero Kelvin, menos 273 grados. Entonces, imaginaros una antena en la que por delante le está dando el sol, 200 grados por la cara de delante y menos 273 grados por la cara de detrás. Bueno, si no hubiese una actividad que es lo que se llama el control térmico para procurar eliminar esos gradientes tan brutales, esa antena sería un churro. Y en vez de apuntar, pues no sé, Ispasata, Arganda, pues se apuntaría a Tegucigalpa o algún otro sitio, con lo cual ni veríamos televisión ni veríamos nada. Entonces, el control térmico es una actividad muy importante en lo que es la actividad del espacio. No voy a enrollar mucho más. Si queréis, luego sobre la marcha, en la visita iremos entrando en algunos detalles y si tenéis alguna pregunta o alguna consulta, pues yo os pediría que la hiciésemos allí también. El tema de cableados es una actividad importante, la conexión también de todos los elementos eléctrico-electrónicos en un satélite, donde casa tiene también una posición puntera. Y con esto voy a terminar una última transparencia de lo que es ATV. ATV es el elemento que lleva suministros, es una estructura del Arian que lleva suministros a la Estación Internacional Espacial, cuando a los astronautas se les sacaba el tabaco o se les sacaban los bocadillos, pues desde Europa se lo mandamos con el ATV. Entonces, el ATV tiene además, respecto a otras naves que llevan suministros a la estación, la ventaja de que reposiciona la Estación Internacional en órbita. Como la ISS, la Estación Internacional, está en una órbita baja, su órbita es espiral, es decir, cada vez va aproximándose un poquito más a la Tierra. Y si no se reposiciona de tiempo en tiempo, pues acabaría cayendo y desintegrándose. Bueno, ATV tiene la misión, porque la ISS no tiene autonomía, de reposicionar en la órbita. Entonces, bueno, estas estructuras se hacen también allí en Barajas. Quiero terminar aquí. Me hubiese gustado poneros unos vídeos muy interesantes que había previsto traer, pero que no he traído. Pero como decía antes, se los pasaré a Ignacio, a Paco o a Inma para que podáis verlos, porque creo que merecen la pena. Así que, si os parece, nos vemos para allá. Gracias.